Este poema se lo dedico a todas las personas del Instituto Politécnico Pilar Constanzo Santo Domingo, República Dominicana Santo Domingo, Madre Desconocida Cuando en mi nido borincano de adolescencia dorada Y hacías Isla Yacente Junto a mi pero aun desconocida Y yo, ignorante, viviendo entre tus hijos Mis hermanas y hermanos desconocidos pero aun vecinos Quienes iban y venían de Isla Bella a Isla Bella Cuando estabas tan cerca de mi, no pude ir adonde ti No estaba a tu lado Pero si, estabas siempre presente en tus brisas En las manos cálidas de tus hijas e hijos quisqueyo borincanos En sus sonrisas llenas de amor y sinceridad En el trucutucutum de tu merengue estremecedor En tu canela amable y fraternal ¿Cuántos soles amanecieron y atardecieron? ¿Cuántas noches de luna llena o de estrellas resplandecientes? ¿Cuántas rabietas o avancejanas pasarían antes de que mis pies Hinchos de la nieve y del frío estadounidense Pisaran tu suelo fértil y musgoso O que la espuma de tus olas caribeñas Los acariciaran en sus brazos efervescentes Como en un gesto de hijo pródigo Estos pies que tanto caminaron las calles y aldeas de tu hermana Puerto Rico Estos pies que por tantos trillos guajataqueños Dieron paso al cantar del coquí Estos pies que por tantas blancas arenas costeras Me vieron contemplar mi vida Pero por fin he llegado a ti Montado en alas de pájaro blue Recibido con brazos abiertos De profesores cultos, diestros Y dedicados a la juventud tierna y hábil De la República Dominicana Esos capullos anhelosos por moldear un futuro estable Próspero y libre de la tiranía dictatorial Que siempre está a la puerta Lista para el abuso humano Aquí estoy Merendando en los kioscos Frente a la antigua pero firme huast En tus calles En tus plazas En tus glorietas tan llena de vida Y bullicio quisqueyano Fortaleciéndome en cuerpo y alma Por largas caminatas deliciosas Sumergido en vientos alicios Y sol vernal Oh Santo Domingo He aquí tu hijo perdido Gracias por tus bendiciones Oh Santo Domingo Madre ya conocida Adiós Adiós Gracias.